Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. En Agendaeldía.net estamos para Radio San José, Canal 13 de Televisión, la doctora Estela Ropero Sánchez. Es la presidenta del Colegio Mundial de Abogados. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Es un placer poder dar a conocer nuestra organización en nuestro departamento, en nuestra ciudad y en medio de la comunidad rosarense, donde nació la República de Colombia. ¿Y este Congreso Internacional de Abogados reúne lo mejor de la parte jurídica? Bueno, gracias a Dios logramos tener una representación muy grande. Están las tres organizaciones más grandes, la Colegiatura Mundial de Abogados, la Federación de Colegios de Abogados de Colombia y la Orden de la Abogacía. Y el escenario es maravilloso porque en medio de todas las organizaciones tenemos un apoyo muy grande. Están todos los presidentes de los colegios de abogados del país. Las abogadas tenemos representación en Ecuador, en Brasil, en México, en Estados Unidos y una embajadora de colombianas en el exterior. A ver, doctora, hablamos de la parte jurídica, entremos, ¿cómo ve precisamente los temas jurídicos, la justicia en Colombia sobre todo? Bueno, tenemos en este momento una vicisitud grande con el tema de pandemia y la digitalización de la justicia. Inicialmente, pues veníamos como en lo natural, en lo normal, en lo que había sido el siglo pasado y el comienzo de este siglo en materia jurídica. Y nos llega la pandemia y nos da una vuelta muy grande y nos pone de cara a la digitalización. Pero mientras ocurre la adaptación a pandemia y nacer hacia la nueva forma de litigar, toda la abogacía colombiana y del mundo se vio muy afectada por los ingresos y por la posibilidad de hacer una representación real a sus clientes. Inclusive, considero que se afectaron las instituciones de la administración de la justicia. Hoy en día tenemos un reto y es que necesitamos plataformas que realmente nos den la oportunidad de presentar las demandas, de hacerlas llegar a los estrados judiciales y de tramitarlas. Tiene una parte negativa, pero también tiene bondades. Mientras sufrimos esos rigores del cambio, mientras el Estado colombiano se adapta, adapta a la administración de justicia, pues también nos da la oportunidad de litigar de manera tranquila a través de la web, presentando nuestras demandas desde donde estemos, nos hace más universales. Porque hoy en día, le cuento, nosotros podemos estar en la China si queremos y un cliente en Colombia nos necesita y desde allá presentamos las demandas. No hay problema. Doctora, a ver, en un principio, pues, esa parte que estaba como muy claro en la virtualidad, en la tecnología, hoy está para bien en favor de la misma justicia, como usted lo está reseñando, doctora. Sí, es una forma idónea, pero el problema es de estructura. No tenemos la infraestructura hoy en las plataformas que permitan cargar los expedientes, los expedientes son de un tamaño bastante voluminoso. Cuando nosotros armamos las demandas para presentarlas a consideración de los jueces, estamos entregando un compendio de documentos por toda la materia probatoria que allegamos con los escritos. Y eso se convierte en una carga pesada. Yo no soy muy hábil para hablar del tema virtual. No correspondo a las nuevas generaciones que son los nacidos en la virtualidad, son los nativos de la virtualidad. Pero he tenido que ir adaptándome a esa situación. Cuando presentamos estos grandes expedientes, estos libros en muchas hojas, cargar las plataformas es toda una osadía. Es todo un problema porque a veces no se cargan bien y no nos permiten enviar el mensaje de datos. Otras veces nos demoran, nos los rebotan, otras veces los reciben y no nos comunican sino pasado el tiempo. Entonces, la digitalización de la justicia como un mecanismo propio para desarrollar la abogacía en Colombia y en el mundo es ideal. Pero no están dadas las condiciones estructurales. La parte estructural está fallando. Y entiendo que hay un gran presupuesto en la administración de justicia. Hablábamos de una inyección de mil millones de dólares para adecuar todo lo que es el tema de la digitalización. Y esperamos que esos mil millones de dólares nos permitan en corto tiempo nadar como pez en el agua ejerciendo nuestra profesión ayudando a nuestros clientes generando una mayor rapidez y acabando con el paradigma de que la justicia escoja pero llega. Es un monto bastante importante pero es supremamente necesario que eso se haga. ¿Están en esa consecución? ¿Qué respuesta usted ha tenido? Nosotros invitamos a nuestra organización bueno, a ver, nosotros somos Colegiatura Mundial de Abogadas pero también compartimos espacios con la Federación y con la Orden de la Abogacía. Invitamos a la Orden y a la Federación a la doctora Gloria Estela que es la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura la que manda en toda la estructura nacional. Y yo le hacía esa pregunta en nombre de la Federación le decía doctora Gloria Estela cuéntenos cuáles son los programas qué políticas cómo vamos a desenvolvernos cómo van ustedes a a curar este problema de una administración tardía por falta de los recursos o por el manejo de los recursos o por falta de la tecnología cómo cuéntenos entonces esta tarde la vamos a ir en una conferencia y seguramente ella le va a contar a la comunidad norte santandereana y al país y al mundo porque estamos en transmisión a través de plataformas cómo va a operar la justicia en Colombia a partir de esa inyección de esa cantidad de millones de pesos. Tomo su frase anterior la justicia coge a pero llega la justicia ¿por qué se repite tanto esa frase? Bueno esa es una frase de vieja data y es de cajón cuando un cliente se siente decepcionado porque quería resolver un conflicto en el menor tiempo posible y no pudo entonces dice no pues es que la justicia cogea pero algún día meditarán la sentencia y será favorable o desfavorable y algún día conocer el resultado de haber iniciado este proceso judicial entonces es el retardo esa cogea es como el retardo es que es es muy simbólico cuando una persona o un animal tiene una una pata o una pierna dañada resulta que empieza a tener dificultades para avanzar y esa esa cogea es una palabra muy puesta en la justicia para decir que esta coja que le hace falta algo que no camina pero bueno se espera que en el en el devenir de los tiempos en un año en dos años en tres años y hay procesos que duran hasta nueve y diez años algún día se tenga una sentencia a ver toda esta necesidad de plataforma la virtualidad la misma justicia le ha faltado con más apoyo más logística independiente ahora lo de COVID toma retomando lo de la frase hay muchos documentos muchos procesos como usted dice de tanto tiempo ¿por qué doctor? a ver la justicia la administración de justicia en todos los órdenes siempre lleva dentro del derecho que nosotros llamamos sustancial me explico si vamos a hacer una adopción de un menor ese es el derecho sustancial la adopción de ese menor pero a eso le vienen unas formalidades que nosotros llamamos los procedimientos como el canal de lograr el objetivo entonces esos procedimientos se hacen engrorrosos a veces son un poco con muchas formalidades otras veces se cargan de elementos que son pesados y no permiten avanzar y finalmente a veces es porque la administración de justicia por ejemplo hoy en día tenemos computadores en todos los juzgados y portátiles pero cuando nos correspondía con la máquina de escribir que todavía algunos usan para hacer diligencia la máquina de escribir eso retarda entonces que le falta a la justicia ser más hábil y adaptarse a los cambios de manera rápida no quedarse en esas formalidades sino avanzar estar bien gerenciada hace falta gerencia en la administración de justicia doctor hay un término que se ha visto pues en todo el mundo pero veo que está tomando o lo estamos viendo con una tranquilidad como que nos estamos todos acostumbrando y es la corrupción la corrupción es el producto del cambio del pensamiento hacia el pasado cuando éramos rectilinos y no considerar que la evolución del pensamiento afecta la marcha de la sociedad y metemos dentro de esa no evolución unas prácticas de vieja data y nos inventamos unas nuevas y generamos un pensamiento negativo que se convierte en acciones negativas y generan como una cantidad de hechos que finalmente se vuelven costumbre entonces por ejemplo yo estoy en contra de eso que dicen fulano de tal refiriéndose a un funcionario de XY robó pero hizo o sea la sociedad está aceptando que con tal de que le den una migaja una limosna no importa que roben y si lo robado es mayor y la migaja es menor no importa y tenemos sociedades grupos de mujeres grupos de niños grupos de personas en barrios en la comunidad campesina entre la comunidad de nuestras etnias de nuestras de nuestros indígenas afectados por el mal uso de los recursos por el mal uso de la planeación por el mal uso de las políticas de Estado por el mal uso de las costumbres doctora mire en ningún campo es aceptable la corrupción en ningún campo de ahí de ahí partimos pero menos en la justicia doctora son los que nos dan esas garantías la justicia no deja de estar permeada por la corrupción en qué sentido en los escándalos que se han dado a nivel nacional uno no puede asegurar que un funcionario judicial es corrupto a menos que sea procesado y aquí en Colombia tuvimos esa ese infortunio de que la anticorrupción fue procesado por corrupción y entonces se destapan se destapan esas circunstancias y por eso no podemos negar que la justicia está permeada por la corrupción pero se necesita empezar a sembrar un semillero se necesita empezar a reeducar los niños generar una cultura a decir la verdad a enfrentar la verdad a enfrentar la situación a entender que 20 carros no me sirven me sirve uno en el que yo me movilizo entonces para qué tener 20 carros que vienen comprados con dineros que no son míos que mi casa puede ser muy linda y la puedo tener y disfrutar mucho y no tener 30 casas que vienen compradas con dineros que no son míos y en la manera en que se enseñen se le dan otra vez buenas costumbres a las generaciones de semilleros de niños en Colombia vamos a tener una sociedad futura pero estamos tardándonos y la colegiatura mundial de abogadas pretende generar una escuela de formación de lideresas y compartir con los caballeros porque son también nuestro apoyo para empezar a permear las comunidades y empezar a generar una tarea de formación tenemos problemas gravísimos por ejemplo la violencia intrafamiliar ese es un problema grave que empobrece la mujer y empobrece a los niños y en la medida en que nosotros empecemos a hacer ese trabajo yo le pido a Dios que sea rápido para poderlo ver pero ojalá a través de las mujeres a través de los niños y las niñas podamos ver una sociedad de campo doctora mire cierro con esta pregunta soy defensor del género domino como el único pero tenía la curiosidad porque colegio mundial de abogadas los hombres a un lado porque esa diferencia no no los hombres a nuestro a nuestro hombro a la derecha o a la izquierda con nosotras en línea pero el nombre de colegiatura mundial de abogadas es porque es una necesidad la mujer tiene que posicionarse en mi caso dentro del ejercicio de la profesión que mi Dios me ha regalado dentro de la justicia los tienen muy a un lado es complicado hay una sentencia de la corte constitucional inclusive hay un salvamento de voto del doctor Antonio José Lizarazo que dice en todos aquellos procesos donde el marido haya aplicado la fuerza y haya logrado que esa mujer decline en sus derechos y renuncie y se haya visto perjudicada esas sentencias son revisables o sea que si el esposo en materia de familia si el esposo y la esposa tienen una pelea y el esposo que tiene el mando sobre los bienes los vende y la deja pobre y ella para no ir a generar un problema le toca renunciar a la custodia de los niños ese proceso es revisable entonces la colegiatura acompaña esos procesos porque es que la verdad acuérdese que históricamente las mujeres no podían abogar en Roma la primera mujer que abogó y se convirtió en abogada tuvo que generar una cantidad de retos para romperse para Dios y por eso nuestro eslogan nuestro eslogan es hermoso dice el poder de la palabra y del amor en la ley doctora le cuento que me encantó tenerla acá y me gustaría pues nuevamente sentarnos platicar precisamente sobre la justicia y usted en su campo defendiendo a la mujer estamos totalmente de acuerdo en eso he sido crítico muy fuerte de aquel padre irresponsable hijos por todos lados y luego una sociedad corrupta claro porque el niño sale a la vida enfrenta y se vuelve vulnerable y cualquier malintencionado lo lleva para allá o para acá pero yo quiero contarle lo siguiente la colegiatura mundial de abogadas con sede en Colombia empieza desde ya a trabajar para que haya una compilación de normas de protección a la mujer y de enseñarles y ayudarlas a ser productivas no solamente en materia de sus derechos sino en materia de sus habilidades y en materia de la disposición de cada mujer y no solamente para las mujeres los hombres también necesitan es que somos madres y somos esposas y va para ahí estoy muy atento a esta entrevista hay una forma no como profesionales del derecho pues ubicarlos tener como esa mano derecha pero dentro del mismo colegio hay como alguna situación donde la madre de familia que cree que tiene sus sociedades vulnerables o alguna orientación alguna al día si nosotros nuestra nuestro proyecto inmediato es el siguiente primero compilar normas protección luego buscar una una un ministerio para la mujer en la mayoría de países donde tengamos que haya un ministerio para la mujer y desde allí empezar a trabajar por las comunidades no importa miramos la familia y la familia está compuesta por mamá papá e hijos o por papá mamá e hijos intervenir en todas estas cosas y orientar 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 que orientar los procedimientos los procesos la conciliación en mi vida de litigante han pasado por mi oficina muchísimas mujeres queriendo divorciarse y nosotros hacemos el siguiente procedimiento primero tratamos de conciliar hasta donde más podamos porque es romper la institución de la familia y la única forma de romper con la institución familiar es con la muerte de uno de los padres esa es la forma natural de romper hasta que la muerte los separa pero cuando esa unidad familiar se va a romper por presiones externas la idea es ayudar a que no se ocurra pero cuando ya la violencia intrafamiliar pone a la mujer o al hombre en estado de peligro entonces hay que acudir a los mecanismos judiciales para traer paz a esas personas y orientar ayudar yo creo que es una tarea maravillosa que vamos a ejercer con buen liderazgo y lo tengo que decir dentro del peruismo que es muy de muchos años la verdad me siento complacido pues de esta entrevista o hay entrevistas que uno le da alegría conocer la persona ser de que es una persona que llega muy bien a la comunidad espero espero continuar verdad haciendo este tipo de noticias con todo gusto nosotros tenemos la sede en Bogotá tenemos redes sociales nos gustaría mantener comunicación contarles y volveremos al norte de Santander que es mi tierra a la que amo a mi ciudad a la que respeto y quiero y a la que me encanta promocionar donde quiera que estoy para que hagamos contacto y empecemos a trabajar unidos con los medios el cuarto poder son los medios de comunicación y esperamos tenerlo de nuestro lado Estela Ropero no dude eso doctora Estela Ropero Sánchez es la presidenta del Colegio Mundial de Abogadas y pasó acá en Radio San José Canal de Televisión y en Agenda Agenda el día punto la noticia de actualidad y en Agenda y en Agenda